Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con un Masterizando a Leasing Y bueno, para que él sea nuevo en el canal Esta es una serie en la que aprendemos a jugar Leasing desde cero Así que si sois nuevos y queréis aprender a jugar a Leasing Pues os metéis en... Os metéis en el primer episodio Y directamente a darle caña al Leasing Vale Vamos a la Masteria 7, por cierto Que si sois nuevos, sí, ya tenemos Masteria 7 Vale, vienen todos, así que no me gusta Así que vamos a ver si pueden ir a cubrir Porque no me interesaría que vinieran, sinceramente No, por favor Vale Tururú, aquí no hay nadie Siempre invadir a un saco es bueno Porque si empiezan a este lado normalmente se dejan las cajas, ¿sabes? Y se queda vendidísimo Aunque este tiene Flash Un saco con Flash, vaya mierda de... Hola compañero Vale Vamos a tirar la Q, vamos a esperar por si tira Flash ¡Eh! Es hora mía, tú Vaya tira Vamos a ponerle el War aquí Me he asomado por si tiene una caja Así que ponemos el War y nos vamos ¡Sí, vámonos! ¡Eh, eh, eh! Podemos matar a este Lo podemos matar Vale, no Digo, sí, sí, a ver Tengo Flash Podría intentar tirarle una Q cuando esté sin vida E intentar matarlo Pero bueno, nada No hay que arriesgarse si veis que no va a salir bien Vale, eh... Estoy por intentar robarle el Blue Porque lo tengo guarde Y me va a durar lo suficiente Para tirar una Q en Smite Si viene alguien... Uf, es que no me voy a acercar, tú Tatuiste fe Me gustaría ponerme al lado Para poder smitearlo de cerca Lo demás es que tengo que esperar A que va a salir a TF Vale, se va a TF ya Vale Pues vamos para allá No creo que lo smite Porque saca normalmente lo smite Aunque lo hago con las cajas ¡Uh, lo smiteado! Pensaba guardarme el Smite La putada es que sabe que... Hemos ido, pero bueno Vale nada, no pasa nada, eh No os preocupéis Porque leasing es de esos campamentos Iba a decir, ¿sabes? De esos campeones Que se pueden hacer los campamentos solo Sin ninguna complicación Lo único que es eso Si te subes... A ver Para hacértelo solo Lo mejor es la W Por el tema que te pone un Siel Robo de vida y tal Pero bueno, con la Q Ya sabéis que lo haces antes En el campamento Porque ya sabéis que la Q Cuanto menos vida tiene el minion Pues más daños haces ¡Uh, me he aguantado! Estaba jugando a smitearlo Y al final me aguanto de más Lo voy a smitear ya Estaba jugando a smitearlo Por si venía a saco Pero bueno No creo que venga Pero por si acaso A ver, ahí saco A ver, a saco la han buffado En este parche Lo han puesto bastante bien Diría yo Sobre todo con la última build Que os traje La de... La ruta de nivel 3 y tal Al crítico Hace cuidado con eso ¿Eh? Porque ahora mismo saco Seguramente vuelva A ver, en Corea Se está abusando Pero en cómpito general Quiero decir Puede que vuelva Ya sabéis que saco Es un personaje perfecto Para anular tanques En la jungla Vale, voy a meterlo aquí dentro Voy a meter un saco Voy a meter, gracias Voy a meter, compañero Vale, vamos a hacernos esto Vale Me gustaría banquear al bot Vale Voy a dejarlo a un toque Y le tiro Q-Smite Y me recupero toda la vida No sé si puedo ir abajo Porque están jodidos Debido a mi botlane Vale, ellos también están jodidos Vale, 3 Eh... La puta es que ha gastado la E Tontamente 3 Uy, estás muriendo tú Pues cuidado con Trundle Vale, vale Si lo falláis todo... No me voy a meter, eh Me voy a meter porque tiene Geal Si me llego a meter Tiene Geal Y yo tirando el War, ¿sabes? Yo tirando el War a la X Que lo tengo... Sabéis que siempre Tengo una tecla al War Y claro Y es de ello Pues no se tira, tú Pensaba tirarle la V2 Y les vas a slow-wear a los dos Y que 3 ya tira el gancho a placer Bueno, ¿qué eres 3, hijo? Si... Esto no lo tienen guard, eh Ya te lo digo yo No tienen guard aquí Ahora sí Bueno, lo que tiene que haber hecho 3 Es quedarse en el arbusto Y en la que hubiera visto el War Intentar... O sea, una E o una Q Pero bueno... Vaya... Madre mía Es que quiero gankearles Porque están jugando muy agresivos Y eso se lo tengo que penalizar yo El problema es que estoy perdiendo Un tiempo aquí abajo Pero es que si no Esta línea va a fedear Porque un 3 ya sin mana Mira, hijo, te lo he slow-weado Ah, es que no tiene ni mana Atira la Q-esa morfa ¿Sabes? Ha gastado toda el mana para la Q-esa Y pues nada Bueno, vamos a parar de venir a la botlane A ver, lo bueno es que le estamos metiendo Un poco de presión a su botlane Y ya se lo van a pensar un par de veces A la hora de pusear Porque sabe que estamos aquí El problema que puede pasar ahora Pueden pasar dos cosas Y es que puede saco al... Puede pasar dos cosas Que saco ahora vaya abajo Porque me he estado Viendo mucho tiempo abajo Y ahora he dicho Va, voy a ir para allá A hacer un counter-gun Por si vuelve a venir Lee O me haya robado todo lo de arriba Preferiría que fuera hacia abajo Antes de que pase lo que... Lo matáis, tú Oh, puta madre Venga Y encima... Madre mía, 3 Hijo mío Era necesario eso Este 3 es un fenómeno Vale Eh... No voy a pillar esto Quiero daño Aunque estoy por pillarme... No, voy a pillar esto Uh, lo han matado, tú Vale Saco está abajo Cosa que me alegro Porque significa que mi parte arriba de la jungla Está intacta La putada es que tienen un trundle Que va a 0-2 O sea, 2-0 Porque nuestra Riven está muriendo Y eso... Es malo Vale, parece que va a medio Vamos a avisarle De que le puede ir Yo tengo que recuperarme Ahora la putada de haber hecho eso en bot Recordad que siempre os digo que cuando no sale un gank O sea, cuando no sale bien un gank Eh... La putada es que perdéis muchísimo nivel O sea, perdéis tanto nivel Sobre todo lo he hecho dos veces O sea, fallo mío Tenía que haberme ido a la primera El problema es que pierdo nivel Ahora lo que tenéis que centraros En vez de gankear Es o hacer counter-gun O sea, en plan de que ahora Imaginaos gankear al TF Y yo aparezca Y intento salvarlo Voy a poner un ping Por si acaso O eso O directamente seguir farmeando Voy a invadirle A Saco A ver si puedo robarle algo de farm Porque es que necesito recuperarme Lo más rápido posible Y la forma más rápida de recuperar Normalmente es robando A ver, es un Saco No le tengo miedo hasta nivel 6 Porque un Saco Contra Lee No puedo hacer nada A partir de nivel 6 Te la voy a intentar Lear un poco Con el tema de Vale, me ha visto, creo Creo que me ha visto Vale, se lo roba igualmente Viene TF Vale Si sé que viene TF Sí, lo sé Vale Me irme para acá Y va a flashear A ver si lo baiteaba Y meterme luego fuera Vale Amigo Vale Lo firmo, eh Uh, lo matamos, eh Uh, qué buena El Yasuo Le ha cancelado la carta Desde dentro Eso es Muy sensual Uh, mira, mira, mira ¿Por qué creéis que he tirado la Q de primeras? ¿Por qué no he visto al top lane? Y digo, no, de este año El trundle esté por ahí Así Le pego al blue Y el blue sale Y le pega al enemigo A próximo que está El trundle, eh Míralo Uff La putada es que el saco ya está Madre mía Encima, vale La putada es que el saco está ya Y me queda un montón Para el smite A ver A las malas Si viene Puedo flashear Y tirar El labo doble Al guard La putada es que Voy a perder mucha vida Como venga Voy a intentar meterme aquí Porque si viene invisible Me la puede liar Vale A ver si Uff Que os he dicho Madre mía Flasheado 20 años tarde Mira que me lo estaba voliendo Me tenía que haber ido Es que lo sabía El saco es que ha tardado O sea Ha muerto el primero Y claro Luego ha muerto Tuiste fail Luego tira la Q Sale Le da tiempo a venir de sobra Culpa mía, eh Totalmente eso Mira que me gusta ser greedy Mira Ese eres un puto greedy Cabrón Haberte ido A tu puto rojo Sabes Te lo haces Porque a lo mejor Ahora te lo puedo robar Si el saco es listo Sabrá que si Yo he empezado arriba Y sabe que va a salir A dos cosas a la vez Y me lo hubiera robado Pero bueno Veremos a ver si es listo ¿No? Le da tiempo a quitármelo Con el tema de la pasiva Recemos porque no sea así Porque me gustaría subir Al nivel 6 A ayudar a Riven Pues aunque Ya sabéis que no soy partidario De gankear a líneas Que van perdiendo Muchos diréis Eh pero es que Si no pierden mucha venta A ver es que Si gankeas una línea Que va perdiendo Lo normal Lo normal A no ser que lo veas muy claro Lo normal es que muráis los dos Yo se lo digo yo Vale Este me está gankeando Saco Uy está muy jodido de vida Vale aquí no tiene war A ver si Oh puta madre Está muertísimo amigo Vale Se la puede llevar Ahí está A ver si se la puede Se la iba a dejar Porque se tiene que recuperar Es que está Está muy en la mierda Nuestra Riven La putada es que Saco ha hecho otro gun también Y saca petróleo Eso no me gusta Porque Intentamos recuperarnos Y con eso habíamos hecho algo Pero es que ahora Nos queda todavía Medio nivel Para recuperarnos Porque somos prácticamente 6 Nos queda todavía Deberíamos ser 6 y medio Más o menos Estamos muy por detrás De nivel ahora mismo Así que nada Lo bueno es que os estoy enseñando Una partida Que no es un stomp En la que todo sale súper bien ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Saber lo que hacer Cuando Hacéis cosas que no O sea O salen mal Por ejemplo Porque imaginaos Que me sale bien El gun de bot Ahora mismo Pues estaría el bot Destompeado Me podría centrar Solo en el top Y el Yasuo parece bueno Por lo menos Lo veo moverse bien Así que ese tío Sabe jugar a Yasuo Así que Me alegra Sinceramente Podría centrar Ahora me puedo centrar En bot Yo creo que no es lo que voy a hacer Voy a centrarme en bot lane ¿Por qué voy a centrarme en bot lane? Porque Es una línea que está Ahora mismo ahí Va ganando Pero que Se le ve jugando A los otros Muy agresivos Con lo que Aparte tiene un gali Y puede hacer un combo Muy bueno con Saco Así que puedo centrar En lo que os he dicho Ankear una línea Que va ganando Estompearla más todavía Para que ya Su AD Carry Contrario no pueda hacer nada Y nuestro AD Carry Es un monstruo Básicamente por eso ¿No es lo que os he dicho? Pues nada Voy a ir a medio A ver Iba a ir abajo Pero se ha encargado a este Uy viene Saco Cuidado que os va A final lo van a matar Recuerda Lo sabía Vale Se lo ha cargado Vale Iba a ir para allá Porque tenía ATP Pero parece que lo ha cancelado Vale Coño te quieres morir Puñetero Jones Vale Vale Están jodidos Divido a los dos La putada es como Si me como el fear Me la pueden liar muchísimo Porque tienen mucho daño Entre los dos Vale A ver si A ver si puedo esquivar Ay puta madre Toma ahí Mira sabía que iba Lo sabía Sabía que iba a dasear El puñetero A tirar un flash Toma Lo tiro entre medias Y si suena la flauta Pues suena Mira Prediction No serás tú Un hacker de esos Y a saco podéis hacerle eso En cuanto tire la R Tener en cuenta Que la ulti Estunea Pues podéis hacer eso Tirar la R Y o estuneáis Al Al original O al original Le pegáis tal paliza Que le metéis luego A la guimor Y lo matáis Siempre fijaros En quien baja más rápido De vida Para saber Cuál es el original Porque el que Baje más lento La vida Es el Es el Original Vale Está intentando Que se comiera La torre Los minions Pero Galio No quería Y claro No me voy a meter Con esta vida Contra un Galio Porque viene Su hace carry Y me dice Oye Bringao ¿Dónde vas? Aunque estaba muerto Pero yo me entiendo Vale Si te fai por ejemplo Con una R Lo que sea Vale Saco está abajo otra vez Saco parece que se va a centrar En la botlane Yo voy a pillarme La botana de velocidad Yo voy a pillarme el daño Pero es que Necesito gankear mucho Ahora mismo Se están centrando En la botlane Nacen bien Porque bot Top está ganando Medio es más o menos Línea perdida Lo que están haciendo Lo mismo que estoy diciendo yo Centrarse en la línea Que más o menos O sea a ver La línea que va ganando Sería top Pero como va con ventaja Dice bueno Vamos a intentar Destrozar el bot Que más o menos Está bien No es que esté Muy allá Vale Estoy yendo Compañero Pégale al este Tú Así puedo ir Ah tío Iba a hacer la mierda Esta Vale Lo pillas Vale Cuidado Vale Vamos a tirar la torre No No vamos a poder Es que los minos están en cuenca Tú Voy a intentar pegarle a este Venga Vente aquí Bachote ¿Por qué coño no va el ward? Ah vale Que lo tengo Bueno lo tengo en el cuadro Siempre se volvía esta mierda Tú Me cago en la leche En cambio de los wards Como llevo tanto tiempo Llevo sin coger a leasing Creo que después del último masterizante Y como os he traído tantas cosas Macho No lo cojo Normalmente lo cojo siempre más Al que no grabe Lo cojo Porque es un personaje Que cuando dejas de jugarlo O sea Te vuelves lentísimo Yo siempre recomiendo Si Cosa que no he hecho Debería haberlo hecho Pero si lleváis mucho tiempo Sin coger a leasing Meteros en el modo práctica De estar 10 minutitos Haciendo mierdas Con tanto el salto de wards Como el tema del smite y tal Y la liáis Vale Va a venir el lucia seguramente Para acá Porque la botlane está buceando Así viene alguien Y se la liamos Mira Vamos Coño Se ha caído aquí Vale Bueno Buen intento de a saber Lo entiendo Lo pasa que no contaba Con que iba a parar ¿Vienes o no? Si es que vas a venir La verdad es que va a dasear Y yo no tengo wards Y no voy a gastar un flash Es que no voy a gastar el flash Porque estoy en su jungla Y Sí Y Qué mala suerte Oh mira ya subo Vale ahora sí A ver si gasto el flash A ver gasto el flash Porque viene y ya subo O sea Si no no Vale Cuidamos Buenísima Me encanta el combo y ya subo Vale Policío Va a morir No puedo entrar tú Es que justamente eso Ha salido el rango de torre Y si llego a entrar un poco más Me hubiera muerto No puedo entrar tío Debería haber entrado a ese Para intentar yo pasar Y tirarle un escudo Pero es que no voy a hacer nada A ver si puedo curarme Tanto osmaida esto Pues si viene sacado por ase Qué putada tú Por cierto me encanta el combo ese Ya subo el easing Si tenéis una premada Es muy bueno Uff No tengo mucha vida Pero Me fío de ti compañero Uff Vale ¿Hacemos esto? ¿Qué os parece Gentusa? Uff Dale O sea tú Me he metido demasiado No 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 Al puto pilar Vale ha flasheado Bueno dentro de la mala flasheado Vale van a morir todos Nos tenemos que haber ido Me tenía que haber hecho el rojo Y haberme ido O sea que pensaba que iban a hacer más daño De ese un trundle A ver va fedeado el cabrón Es que va fedeado Escápate señor Thresh Yo confío en usted No se las que más Porque va a meter al slow saco Y se va a quedar en el sitio Pum Bueno Vale Riven en la puta Eso no va a poder tirar torre Porque queda mucho Y trundle ya está arriba Ese trundle va a ser un problema Un problema Bla 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 Se ve Aprende a hablar Vale Ese trundle va a ser un problema Así que vamos a pillarnos la cuchilla negra Normalmente El avil que me estoy haciendo ahora Es El objeto de los wars Bueno el guerrero Me hago el drinker La hidra titánica La coraza del hombre muerto Y luego ya a lo mejor el ángel O resistencia mágica Depende de lo que tengan Pero no me suelo Pillar cuchilla negra Si ha dado pero Necesitamos ayuda para defender esto De manera que ni la hace Así que no puedo entrar El problema es que tiene El town de De Nautilus O sea de Nautilus Joder madre mía Más serio Cómo estás hoy No digo yo que la primera partida Que juego estoy más espeso de la cuenta Nautilus ¿Sabes? Madre mía Le he pensado en tío gordo Y con escudos ¿Sabes? Nautilus Ay que pena Bueno puedo Esto puedo matarlo Pues la puta Es que no tengo El puto town De Galio Es horrible Hija mía Pero no cambies de focus Si hubiera seguido A ver Va a morir ahora Vamos a perder dos torres Por la tontería Y ¿Asse ha muerto? ¿Cómo? No me da cuenta No ha muerto Asse ¿A mi cual ha entrado por detrás? Ni cuenta me he dado Que ese ha muerto O sea Se que estaba Uf Los mata eh Joder que buen muro Los va a matar a los dos Los va a matar ¿verdad? A este se va a escapar Pero ¿Este lo matas? No No lo va a matar Vale voy a ver si va que ahí Nah va a ir a los minios El problema es que va a ir a los minios Y se va a curar Porque sabéis como es la pasiva de De trundle Que se va curando Es cuando van muriendo Bichos Y cosas Bueno por lo menos Eh Debería Yasuo ir conmigo Porque Yasuo es bueno Hace jugar bien y tal Y yo puedo protegerlo Podemos hacer combos De tirar R El problema es que Que el problema de los Yasuos Más que saber jugarlo Es que se les va la cabeza De una manera Empiezan a entrar en modo dios Como el antiguo Jax En la season 1 En la season 2 Estaba en modo dios Era Jax O sea Jax Te pillabas un snowball Y te pensabas que eras El rey del universo ¿Sabes? Y te metías ahí Entre los 5 y morías Y decías Follow me team Vamos a ver compañero Relaja las tetitas Mi equipo está buscando el top Yo a ver si puedo tirar La primera torre de bot Porque todavía queda la primera ¿Sabes? O sea bot lane De torre La puta es Bueno Tireca Porque a vida Lo bueno es que mi equipo Está puseando Y si viene alguien a por mí Pueden perder la torre De arriba Que es de tier 2 O sea sería mal asunto suyo Intentar Defenderlo de abajo Vale a ver que hace ¿Qué haces compañero? ¿Te quedas o te vas? Supongo que seguirá Porque están ahí en medio Vale No quiero cancelarle el back Pero a ver si se asusta No, no se asusta Pues vamos a pusear No quiero cancelarle el back Porque quiero tirar la torre Es que está un toque A ver si se asustaba Incluso por si me quería Baitear o algo Hace como que le voy a tirar Una Q Vale, vamos a pusear Que tiramos la torre esta Además tenemos aquí A Yasuo y Aceres Apoyando La rotatio es gente Tanto es arriba Tú por cierto Vale Tiramos esto Perfecto Vale Uh Pero ven hacia abajo Ven hacia abajo Ven hacia abajo Ven hacia abajo Tío que manía tiene la gente De huir hacia el lado contrario Bueno va a morir al final Pero Eh Iba a morir al final Pero joder Es que si viene hacia abajo Lo puedo poner en el ciel Es como cuando tienes La R de Kale O la de Cilean Y la gente huye de ti Y te dan ganas de matarlos A todos en plan de Chacho Que tengo una Un escudo O una Geal o algo Ven aquí Que te estoy pingueando No voy a hacer lo contrario Hay gente que quiere morir Compañero Vale Tiramos la torre Lo que os he dicho Macho Entre Yasuo y yo Estamos haciendo la partida Prácticamente Es raro encontrarse Un Yasuo bueno Ya os lo digo Raro Normalmente suelen ser unos Aparte de tóxicos Que la mitad de los Yasuos Lo son Pero suelen O sea Se le suele ir tanto la cabeza En plan de Venga A ver a este se le está yendo un poco O sea se le ha ido un poco Pero Que sabe jugar Que se le ve Se le notan las Las Mechunix Y bueno La verdad es que llevamos Varios capítulos de esta serie La verdad personaje Ya le estoy cogiendo algo Todavía me he quedado Un montón O sea vamos Me he quedado No llevaré ni a mitad Al camino Porque este personaje Hay que echarle Mucho tiempo Y como sabéis Yo juego mejor Dos o tres partidas En los vídeos que no veis Como mucho Incluso En esta solo he jugado La anterior que viste Es que no he jugado más Pero bueno Así le damos más caña Lo más que Claro está la ratita Y Me van a morir Lo que os he dicho Este es el problema De los Yasuos Se ponen en modo dios Y ahora va a morir Y va a morir tres también Porque se les va la cabeza Ay dios mío Se les fue Yo no sé lo que estoy haciendo La verdad es que Es lo que he dicho Se les va la cabeza A los Yasuos Pero por lo menos Lo reconoce O sea que no sabe Lo que estaba haciendo Pero bueno A ver si nos juntamos A ver si Riven Se haya recuperado un poco El problema es que somos El problema que veo Ahora mismo Que me he dado cuenta ahora Que somos full AD Y claro Un equipo full AD A ver Con un equipo full AD Se puede ganar El problema es que Yo soy el único tanque Bueno que me tengo que hacer tanque Porque no tengo más cojones Porque tengo una Riven Que va mal No se puede hacer tanque Un Yasuos no se puede hacer tanque Thresh es tanque Pero en sí No vale para tanquear O sea es más para hacer pila La de carry Y claro El único tanque de eso Tengo que ser yo No me tendré que hacer la coraza Pero ya Lo siguiente Me voy a hacer el drinker Por el tema de la P Para que salte ¿Sabes? El escudito Por el Twitter y tal Vale Cuidado Que es un trundle Estad Que es que sois full AD Tienen la capa de llamas Que trundle La han bufado ¿Sabes? Cuidado con eso Vale Vete Yasuo Va a morir Ay Dios Lo que os he dicho Es que se le acaba yendo la cabeza Macho A los Yasuos Vale No muráis por favor abajo Que si no Nos vamos a liar Vale Estoy yendo Vale Voy a poner el ping aquí Para quedarte lo cual que nos pongan La puta es que es un dragón de fuego No No me deja pasar No vamos a poder pasar No podemos Es que no podemos Es que no podemos Es que no podemos Es que está trundle El problema no es galio Es trundle Es que está ahí Y está fedeado Y es que te pone Si te pone a tirarte la R Te empieza a pegar bocaos Y te ríes tú A TF está puseando solo Ahora mismo Uh viene Riven Va, va, va Vamos Nos matamos Hombre Estás muertísimo Compañero Tengo flash y todo Se hace falta Vale Uh Ala Niñe La puta es que van a tirar Medio Han hecho bien ahí Han visto que estamos dos abajo Y pues ya está Vale A ver si nos da tiempo Los podemos matar a todos Esto es un asor Para nosotros Esto es free nasor Estoy yendo Estoy yendo Vamos Esto es nasor Pero vamos De cabeza Ahora sí Porque están todos muertos No han llegado a tirar inhibidor Esto es nasor Pero vamos de free La puta es el trundle En el late Como no ganemos pronto Esto no se puede ganar Vale Vamos a tirar esto Vamos Vamos compañeros Confiad en el poder de la amistad Que los animes lo puede todo Y aquí tiene que ser lo mismo Si Yasuo va conmigo machos Que podemos ganar Pero súper fácil O sea No os imagináis Lo fácil que podemos ganar Si no os preocupéis hijos Yo tengo la cuya es mine Que pinguean Esto pasa Dejar las tetitas Compañeros Vale Pues voy a pillarme ya tanque Porque si no no vamos a poder hacer nada ¿Dónde estás coraza? Aquí La vida Hacerme la vida lo primero Porque necesito tanquear Tanto AP como AD O sea Necesito tanquear ya Necesito tanquear más AD Por el tema del Del trundle Pero Es que ahora mismo necesito ser un tanque En la puta Aquí macho Que Equipos full AD Eh compañero Bueno Pues nada Eh vale No sé O sea No sé qué te pasa compañero Uy te faltan dinero Pues dímelo Y no te buleo el buffo ¿Sabes? Aquí he perdido tiempo Y nivel Aunque bueno Le saco nivel a saco Para que lo que veáis El tema Lo importante que es farmear Al saco Va mucha skill Por encima Y le saco nivel También llevo asistencias Y tal Pero es que le saco un montón Vale Vamos a pulsear esto Tenemos el naso Podríamos pulsear al medio Todos juntitos de la mano Como hermanos Vamos o qué Vale Voy a dedicarme a proteger A Yasuo Y hacer el combo con él Porque si hacemos el combo bien Los vamos a reventar O sea Estamos ahora mismo muy fuertes Pero mucho Vale Bueno Tvix está arriba Nos quieren hacer la misma Seguramente Voy a poner un guard aquí Por si intenta Rotar hacia acá Mmm Uh va una flecha A ver va Está muerta entonces Estaba quedando ahí Le va a dar Puta madre Vale Si puedo No tío Quería saltar en él Mmm Vale No voy a coger al interno todavía Porque es que Mira Va a caer el galio Es que si no Me va a meter el galio ahí Vale Ahora Vale ¿Motáis? Vale Puta madre Riven no A Riven Ya subo No por favor Vale Matamos Puta madre Madre mía tú Las mechanics Vale Pues aquí podemos hacer un destrozo Riven está terminando de pulsear Va con el naso Para tirar al top O sea Top lo va a reventar ahora mismo Vamos Vamos Que te protegeré De niños 3 Torre 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 Esa es la copia Te la he admitido Hijo mío Si tenéis la copia Es imitear las cajas Y ya está ¿Sabes? Tanto a saco Le da tiempo a imitearlas Y ya está Y no te pete el fear T3xboxes a la vez Vale Vamos a terminar de pulsear los minions Lo que ya vamos a hacer Es tirar los minions Vale Ese se lo origina Pues no tiene clon Vale Cuidado eh Cuidado 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 No, no Quieren engaguear Quieren engaguear Cuidado Vale Cuidado que van a por Riven Tú No muera Riven Vale, fuera Vale, yo te preocupo No te preocupes Tengo flash Tengo flash Vete, 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 vete Bueno, la hemos defendido Madre mía Pensaba que iba a morir Madre mía Estos siguen ahí Dando caña Vale Bueno Pues Vamos a vaquear Iba a ir al rojo Pero no, pero va a ser Le va a venir mucho mejor que a mí Porque yo ahora mismo soy una pro lane O sea, no No debería coger rojos Ni nada Incluso el blue se lo debería dar A Yasuo o a Riven No sé, para que le dé CDR Así que se lo vamos a dar a Riven Vale, me dejas esto Y tú tiras el blue, ¿vale? Te lo regalo, mira Ojalá Ojalá, compañera Coge el blue Vale Lo ha pillado Hay gente que no lo pilla, ¿sabes? O sea, te pongo un shield Hombre Será que no te quiero, ¿sabes? Venga Ahí sí se recupera ya Vale Bueno, pues vamos a pusear Tiremos pusear el bot ¿Por qué pusear el bot? Porque seguramente Entre poco salga el Nashor Podemos pusear el bot Dejarlo abierto Y luego para forzar un Nashor Porque tendrán que defender el bot Y como es la línea más alejada ¿Sabes? De De todas Del Nashor Pues sí está Vale No puedo hacer un Inx Por eso mismo, ¿sabes? Si intento hacer un Inx Ahí lo único que va a pasar Es que Galio me va a meter ahí Todo el stun Luego el Este sí puedo intentar Y se ha flaseado Hijo de puta Fucking Splashes De mierda Uh Se le va a morir Dale, fuera Que la tira la R, eh Cuidado con eso Vale Compañero Daskull un pie ahí un poco, eh Uh Que me has tuneado a mí, ¿sabes? Pensaba que me has tuneado a los demás Vale Cuidado, Riven Uh Voy a morir, voy a morir Vamos, ya su hijo Vamos, voy a morir también Uh, sí, va a morir Va a morir porque tenía No sé si era el Smythe O el Rojo O el Prender Pero vamos Estaba saliéndole un Dot ¿Sabes? Y el Minion pegándole Un Minion pequeñito Pero esta torre la pierden, eh Esta torre es nuestra Vale La puta es que se ha caído un Hit Tú la... Pero bueno Tenemos inhibidores de bote abierto Podemos tirarlo Y forzar un Nasus Tranquilamente, ¿sabes? Que no tenemos problema Vale Venga, compañero Hijo mío Llevas a saco con Flash Espero que haya sido Porque te hayas equivocado Porque ya no saco con Flash A ver, se puede, eh Pero, joder Con lo que dura la Q Y con lo poco CD que tiene Es un poco... ¿Para qué? Bueno, pues me voy a pillar Estoy pillando mi armadura O... Es que me hace mucho daño Necesito armadura también Ahora voy a pillar daño Voy a pillar daño Pero por... Por pillar luego otra cosa No sé Hay que pillar Es que más que resistencia Ahora mismo Una malla de armadura No me va a hacer nada El daño sí me va a hacer Para intentar hacer Un peli más de daño Lo bueno es que sabemos Que Twitter Ha gastado Flash, tú Ha hecho muy rápido el cabrón Si no lo hubiera metido Ahí con todo mi equipo, ¿sabes? En plan de Venga, para adentro Vale, voy a poner un guard aquí Porque estos están aquí Ya se me da tiempo Ponerlo aquí arriba Sin que me vean Vale, me ha visto ¿De dónde vas? Vale, parece que se va Me ha pillado el polvo este Me están viendo Voy a hacer como que voy a medio Y así nos metemos en su jungla Vamos con nuestro equipo, ¿eh? Uy, ya subo Cuidado, compañero Vale Está viendo que se veía una caja, tú Para no saltar al guard Bueno, el trundel está muerto Ahora mismo tenemos la de ganar, ¿eh? Trundel es la amenaza Que tenemos nosotros Darle, darle, darle Compañero Toma, Lucian Te regalo Era una prank No te emociones La puta es que no tengo guard, tú Tienes intentado hacer algo Vale, cuidado A defender A defender, ¿eh? Para, fuera, fuera Vale Buenísima R Ya subo Vale, aquí Y si no podía darle Vale, ahí está Si no podía darle Con el Smy Yo tanqueo Vamos Pues esto es partida, gente Pues nada, gente Al final, para que veáis Nos hemos juntas, ¿sabes? Con el Yasuo Para que no se le fuera la cabeza Y ya está El tema de full AD Es que No jodas ¿Se han rendido en serio? O sea Esto no cuenta como subrender, ¿eh? No me jodáis Solo trae subrender Porque esto no cuenta, ¿eh? O sea Esto no, 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 no No, 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 no No, no, no No me vale No me vale O sea No me vale O sea No os pongáis Así que nada, gente De verdad que espero Que os haya gustado la partida Ya sabéis Esta serie es para aprender A jugar a leasing desde cero Así que si sois nuevos en el canal Y queréis aprender a jugar a leasing Poneros desde el primer capítulo Sobre todo los dos primeros Porque son los que explico Ejercicios Para Tanto ejercicios Para hacer en el modo práctica Y pillar el tema del inset Como las teclas Y todo lo que debéis saber Sobre el campeón Que muchos ya habéis conseguido La más tira 7 Y estáis escalándolo con leasing Que me alegro un montón Que sois unos grandes Así que nada, gente Suscribíos si no estáis suscritos Compartid el vídeo Para las redes sociales Y comentadle al canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre va a ser ilusión Así que nada, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!